En un encuentro con el Frente de Seguridad Empresarial de Barranca Bermeja, la Policía Nacional dio a conocer las acciones preventivas y los resultados de capturas de delincuentes que venían afectando a los empresarios en varios sectores de la ciudad. Lo importante y como conclusión de esta gran reunión es que ya hoy en día pueden ingresar a las diferentes comunas, a los diferentes barrios, a llevarle sus productos a los tenderos para que la gente pueda comprar y ellos puedan comercializar los diferentes productos. La Policía Nacional reiteró algunas recomendaciones de seguridad para evitar ser víctimas de extorsión y hurto, tales como no proporcionar información personal a desconocidos, evitar llevar joyas o prendas costosas, no portar grandes sumas de dinero en efectivo y evitar caminar solo en lugares oscuros y solitarios. Muy agradecidos con la Policía del Magdalena Medio, en especial la de Barranca Bermeja, por los logros que han hecho para con el comercio y los transportistas, para poder nosotros entregar nuestras mercancías, nuestros víveres, nuestras bebidas al comercio y vemos que las capturas se han ido prolongando día a día con mayor veracidad y hemos tenido menos riesgos que unos cuantos meses atrás. Pues primero que todo, darle gracias a Dios por la Policía Nacional porque nos está apoyando muchos en nuestras rutas de reparto, nos está apoyando a nuestros preventistas, nos está regalando capacitaciones mensualmente donde prevenimos la extorsión, robos y delitos informáticos. También agradecido con el tema de la Policía porque pues gracias a Dios ha bajado la delincuencia acá en Barranca Bermeja. Además se hizo hincapié en que en caso de ser víctima de extorsión no se debe pagar el dinero solicitado, sino reportar el hecho a la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía Nacional.